¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a Un Mundo Maravilliza Esta vez pues para compartir ahora sí mi tetera corazón terminada Ahora sí la terminé rápido Porque en sí pues son pocas puntadas las que apliqué Y ahorita vamos a pasar Les voy a comentar qué puntadas son Pero voy a mandar saludos así rapidito Para Lupe López, Mariana Cruz, Araceli Noemi Camacho Lucy Flores, Alma Patricia García Buenrostro, Leticia Arrieta Alma Morfín, María de la Luz Pérez Toti Dani, Rosy G, Irene Cruz, Ana Kingus Gus, Marta Sánchez y Contreras Anita Bueno pues ahí les quiero mandar un saludo y un fuerte abrazo Gracias por comentar Que son las que pues más ubico yo en comentarios Muchas gracias y ahora sí pues vamos rápido para comentarles las puntadas Bueno entonces déjenme acercarles un poquito Bueno la puntada de la tetera corazón ya saben está aquí en el canal Es de los vídeos recientes y la trabajé en petatillo Vean así quedó La tetera de la boquilla La puntada de la boquilla también pues está aquí en el canal Y esta puntada la podemos aplicar también en frutas En flores Queda muy bonita Queda cerradita Yo pensé que iba a quedar más abierta pero no Quedó cerradita y sí me gustó como quedó Esta misma La apliqué Aquí En esta La puntada de la tetera Del corazoncito Este lo podemos aplicar en canastas En jarrones En vestidos O en el diseño que a ustedes más les agrade Ya saben que ustedes Tienen grande imaginación Que luego hay veces que puntadas que Yo ni me imagino en donde más las puedo aplicar Me sorprende cuando las veo en algún otro diseño Que luce también muy bonito La puntada de la boquilla Pues esta también está aquí reciente en el canal En el mismo vídeo donde está La puntada para la boquilla Esta la puntada para el asa De la tetera Y nos puede quedar en hojas Voy a hacer unas hojas delgadas A ver por ahí donde Encuentro unas hojitas delgadas Y ahí la voy a aplicar Nos queda muy bien esa puntada En esta parte lleva costilla de ratón Los dos corazones pequeños Tanto este Como este Son solamente puntada del cielo Lo de la esfera La flor Pues es puntada de relleno Y esta la pueden encontrar como Puntada fantasía Vestido niña Pensamiento Ahí la pueden encontrar También la de las hojas Que me han pedido que les explique nuevamente Cómo trabajarlo Voy a buscar unas hojas más grandecitas Para explicarles cómo También De esta parte No sé que sea Gelatina Sea un pan Sea no sé que sea A mí se me antejo como si fuera un flan Y aquí un chocolatito Pero ahora sí cada una Elige lo que quiere que sea Este diseño Esta parte es Tetera de la Puntada De la Puntada Boquilla Tetera Sandía Es esta En esta parte Solamente Puntada de ojal También aquí Y pues Creo que es todo Lleva en sí Pocas puntadas Todo el delineado Bueno aquí también es Otro tipo de delineado Vieron en la Puntada Cuando les Compartí esta Aquí les expliqué Cómo hacer el delineado Y nos puede quedar muy bien En flores Lucería muy bonito Bueno ahora Por la parte de atrás Así nos quedó Enlaza Ahí vamos Desatoró un lapicito Por aquí Las flores Las hojas La boquilla Y como ven Pues también está La puntilla Ahora sí pude terminarla Al mismo tiempo La puntilla Que esta La vamos a encontrar Ya en el canal De puntillas Maribel Va a ser el video Más reciente Allí va a estar Para quien guste Tejerla Y como les comento Pues o les voy a comentar En el video Para las El El día del amor Y la amistad Nos puede quedar Muy bien Esta puntada De corazón Bueno Entonces Regreso Y ahora sí Gracias por su atención Es todo Ahí estamos Ahí estamos Vean como se ve La puntada Esta Puntilla Esta es puntilla Una puntada Espero también les agrade Y vean el video También antes de irme Quiero recomendarles Para las que buscan Puntillas De De Victoria Reyes Yo estoy compartiendo Puntillas Maribel Pero también En el canal De Puntillas Y Crochet Sayartes También está compartiendo Puntillas De De Victoria Reyes Por ahí Si me hacen favor De De visitar su canal De la amiguita Sayartes Visiten su canal Y regálenle Un me gusta Y suscríbanse Que ella va a seguir Compartiendo también Varias Varias puntillas Bueno Ahora sí Muchísimas gracias Por su atención Si les gustó Me regalan un like Por favor Suscríbanse al canal Comenten Compartan Y nos vemos En el siguiente Adiós